El día martes suscribimos un convenio con la Universidad Pontificia Católica del Ecuador con sede en la provincia de Manaví y asentada específicamente en el Cantón Porto Viejo que va a estar destinada en dos puntos que son fundamentales y de mucha valía. Primero, yo quiero decir que la primera beca va a ser entregada a todos nuestros adolescentes que salgan de las casas de acogida. Y explico un poco cuál es la funcionalidad de las casas de acogimiento que nosotros tenemos. Cuando los niños y niñas son desvinculados de alguna situación y por orden de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de los Cantones respectivos así como también por la orden de un juez competente, nosotros asumimos ese rol paterno y materno como Estado porque han sido desvinculados, porque han sido víctimas de violaciones dentro de su círculo familiar de maltratos entre otras condiciones o indicadores. En ese momento por disposición el MIES asume esa protección y ese garantismo de los derechos de estos niños y niñas. Como padres y madres de estos niños, como Estado que asumimos esa responsabilidad con mucho cariño pero sobre todo con mucho compromiso, nosotros tenemos que hacer una planificación y una proyección de vida para estas personas. Por lo tanto, quiero decirles que anteriormente solamente se preocupaban en darle un techo, un lugar donde vivir y alimentación. Con esta firma del convenio vamos a asegurar que todos nuestros adolescentes que salgan de las casas de acogimiento puedan tener becas totalmente gratuitas al 100% y también un proceso de darles recursos para manutención que puedan tener entre arrendamiento y también alimentos. Miren ustedes que este es el tema más sensible. Usualmente cuando hablamos al MIES solamente nos circunscribimos a una temática que es la temática de los bonos y las pensiones. Pero quiero decirles que protección especial, como se llaman estos servicios, específicamente de las casas de acogimiento estamos trabajando con mucho compromiso por aquellos niños y niñas y adolescentes que no hay otra opción y que el Estado lo tiene que hacer. Por lo tanto, para precautelar la integralidad de los derechos de estos adolescentes que necesitan nuevas oportunidades para que no salgan a las calles a estar en un tema delincuencial sino para que tengan una oportunidad de vida, que sean profesionales y que formen parte de un círculo virtuoso realmente nosotros estamos dándole la integralidad a través de esta beca. El segundo nivel de becas va a ser entregado a nuestros emprendedores. Ustedes saben perfectamente que existen más de 20 años que se ha entregado el bono de desarrollo humano ante este gobierno en la construcción del nuevo Ecuador que resuelve y por directriz clara de la señora ministra de esta cartera de Estado, doctora Zayda Rovira, jurado se está dando énfasis a lo que es justamente lo que es relativo a los créditos de desarrollo humano. Esto quiere decir que esos 55 dólares que reciben de bonos de desarrollo humano y yo les pregunto a ustedes, a los medios de comunicación, en qué momento se le ha cambiado la vida y la historia a estas personas. Nunca. Siguen dentro del margen de la pobreza, incluso muchos han pasado al extremo de la pobreza más grande que hay. En todo caso, en mira de aquello, nosotros estamos propiciando el crédito de desarrollo humano que va desde 600 dólares que se le puede entregar hasta 1.200 dólares de acuerdo al proyecto que lo quieren hacer. Estas personas que están justamente y que están apostando por el crédito de desarrollo humano también están recibiendo y recibirán las becas por parte de este convenio que han suscrito la PUSE. Nosotros esto es importante. Para alguien que recibía 55 dólares mensuales era inalcanzable pensar que algún día sería profesional. Por lo tanto, esto sí, con hechos, yo siempre digo que la mejor manera de decir es haciéndolo. Nosotros estamos trabajando y quiero reconocer y quiero dar mi agradecimiento profundo a la academia, a la PUSE, que ha apostado por estos dos sectores muy sensibles, como son los adolescentes de la casa de acogimiento, así como también de nuestros emprendedores que a través de la educación vamos a cambiar la historia de vida de los manavitas.